Voy a darte un consejo Que les beses los pies Es tal vez que yo soy muy rebelde Y no cambio mi forma de ser Aunque coma en charola de plata Y me digan que yo soy el rey El amor tiene que ser parejo Si me quieren tendrán que saber Que a mi nadie me va a ver perdido Por los brazos de alguna mujer Si me quieren doy todo el cariño Si me hico solo es ante Dios Si es mi madre los pies se los beso Pero no lo humillo ante una mujer Es tal vez que yo soy muy rebelde Y no cambio mi forma de ser Aunque coma en charola de plata Y me digan que yo soy el rey El amor tiene que ser parejo Si me quieren tendrán que saber Que a mi nadie me va a ver perdido Por los brazos de alguna mujer Si me quieren doy todo el cariño Si me hico solo es ante Dios Si es mi madre los pies se los beso Pero no me humillo ante una mujer Que a mi nadie me va a ver perdido Que a mi nadie me va a ver perdido Que a mi nadie me va a ver perdido Que a mi nadie me va a ver perdido Que a mi nadie me va a ver perdido Que a mi nadie me va a ver perdido